ahora como grabo si como grabo lo ideal es de que ustedes en una carpetita se tengan en el escritorio no sé en la unidad de en documentos ustedes tienen que ver dónde no digamos en el disco de podría ser pueden tener también en el escritorio pues ustedes ya ven en este caso voy a crear una carpeta acá en el escritorio clic derecho nuevo la carpeta digamos simulaciones voy a poner simulaciones proteus sí y dentro de esta carpeta pueden ir generando o sea que pueden ir generando cuando ustedes guarden con el isis y cuando ya utilicemos lo que es el ares va a ir generando 123 archivos diferentes si entonces no es bueno guardar en una carpeta todos los archivos porque van ir mezclándose que es lo mejor dentro de esta carpeta voy a crear otra digamos voy a crear circuito led circuito para un led por ejemplo si dentro esta carpeta lo voy a guardar igualito que un word file y aquí tengo site bueno ahorita no me está dejando porque porque está la simulación en proceso debo detener la simulación nuevamente file y ahora si tengo site de sin guardar o guardar como entonces cualquiera de estos dos me voy a guardar y busco dije he creado la carpeta en escritorio aquí está simulaciones y aquí está circuito de led y aquí puedo anotarle el nombre podemos ponerle el mismo circuito para un led listo le digo guardar si y automáticamente si yo me voy a la carpetita ahí está circuito para un led obviamente ahorita tal vez les va a parecer moroso tengo simulación proteus tengo aquí circuito para led y acá obviamente ahorita tengo un circuito un archivo pero cuando ya conllevemos al diseño de placa aquí se va a ir aumentando uno o dos archivos más entonces de esta manera nosotros podemos guardar lo que es nuestro archivo de la simulación en el isis profesional que sería parte del proteus